bueno hay alguien a ver lo voy a ir muteando ahí está bueno, ya estamos grabando así que antes que nada le vamos a dar la bienvenida primero a todo el mundo, gracias por prenderse en esta presentación, hacía bastante que no hacíamos una jornada en este grupo virtual que tenemos que se llama Sabostex en este caso, bueno varios amigos un gusto, un placer tenerlos a Carlitos Peix y a Mariano Álvarez hoy haciendo esta presentación así que de mi lado, simplemente decirle bueno, muchas gracias por prenderse chicos y ayudarnos en esta comunidad que se llama Sabostex y le doy la palabra directamente a Carlos y a Mariano no sé si te querés presentar en dos minutos Carlos como para que la gente conozca tu tu trayectoria y luego Mariano y después ya arrancamos directamente bien soy Carlos Peix desarrollador desde que, no lo sé de software desde los 13, 14 años ahora tengo 55 pasé por Clipper como dice Silvina Viviana no por Samen86 pero sí la versión siguiente y bueno luego formé parte de varias comunidades de desarrollo de software lo que ahora se llama desarrollo ágil de software en los 2000 2001 2002 en el grupo usuarios macros ahí es donde lo conocí a Mariano y a Jorge y a Euge también bueno y ahora soy en los últimos 10 o 15 años estoy trabajando más en en esta misma mirada ágil que yo aprendí con el software pero aplicada al resto de las organizaciones eso bueno no sé Mariano te presentan dos minutitos y luego ya le damos la palabra a Carlos que avance vamos a continuar Mariano perdón yo soy de los que pelean ahí en la lista de los que más pelean que más discuten así que esto de de nota digamos un poco digamos que ya me estoy poniendo viejo soy un poquito más viejo que Carlos y bueno empecé programando en en Visual Basics Sharp BVNet después terminé por esas cosas de la vida como administrador de base de datos que es lo que me dio de comer trabajé en proyectos de de data warehouse corporativos grandes y bueno y hoy básicamente vivo de administrar miles de servidores SQL Server básicamente así que bueno es un poco la programación un poco lo que me gusta pero bueno lo que termino haciendo también que me gusta es administrar base de datos así que bueno quiero ayudar a Carlos sin aportar algún algún plus a lo que lo va a presentar excelente bueno vamos nomás vamos bueno lo que les presento un poco la agenda tentativa porque dependiendo del tiempo y de lo que quieran conversar puede variar esto pero en principio lo que yo pensé es como vamos como yo me he visto como un debate si ORM sí ORM no acceso más directo a la base de datos lo que quiero presentarles es para qué aplicaciones yo uso este tipo de tecnologías usaba porque una aclaración que no hice en la presentación hace mucho tiempo que no desarrollo software sobre todo en .NET en Ruby sí en .NET estoy súper atrasado creo que me quedé con Sijat tres o cuatro por ahí usaba pero uso los mismos conceptos en otras plataformas ahora entonces cuáles son mis preferencias en cuanto a arquitectura porque obviamente las decisiones de cómo trabajar tienen que ver con la arquitectura se ajustan a la arquitectura y puede haber diferentes preferencias ahí después les voy a contar el modelo que pensé o sea el requerimiento la aplicación o el módulo mejor dicho que les propongo analizar que es un modelo de orden de compra de carrito de compra o sea una cosa así contarles las ventajas de los ORMs y las migraciones por qué y esto tiene que ver con algo que hablábamos antes con Silvio sobre DevOps y cómo manejamos el pasaje de lo que desarrollamos hacia los servidores en producción luego pensé en un par de demos hay que ver cuáles tenemos para hacer seguramente la tercera sí la vamos a hacer las demás vamos a ver si las muestro la tercera me gusta porque la vamos a hacer en vivo digamos la voy a hacer en vivo las otras las puedo mostrar quizás después vamos a revisar un poco el código que queda la versión final de código la que ahora está en el repositorio que les compartí y después conclusiones bien ¿alguna duda respecto de esto? adelante ok ¿en qué tipo de aplicaciones estoy pensando a la hora que yo en general he desarrollado la que he tenido mayor cantidad de contacto es un carrito de compras que no es Amazon ni es Mercado Libre más bien es un carrito de compras ponele una cadena de 5 verdulerías que venden verdura online o algún otro tipo de negocio que no tiene inmensos volúmenes de datos o una cantidad inmensa de desarrolladores trabajando sobre el código porque hay decisiones de cómo trabajamos el código que dependen de la cantidad de personas que tengas en el equipo no es lo mismo migrar base de datos hacer cambios en bases de datos en una aplicación de un core bancario donde están trabajando 200 desarrolladores que en una aplicación donde estás trabajando solo hay cosas que se pueden hacer de automatización que hay que hacerlas pero tienen distintas técnicas en un caso o en el otro entonces esto podría ser como un software imagínense una cadena de kioscos una cadena de venta de verduras o de venta de cosas que podría tener 100 locales y transacción a partir del sitio web como si nosotros fuésemos los desarrolladores de esta carrera entre uno y cinco personas desarrollando una onda así que para mí cubre por lo menos mi experiencia es la gran mayoría del software que escribimos en general entonces a mí me gusta trabajar con DDD yo tengo la tendencia de DDD significa Domain Driven Design es decir un modelo de objetos rico un modelo de objetos que representan lo máximo posible al modelo que queremos en este caso carrito de compras donde los conceptos por ejemplo vamos a ver los conceptos de por supuesto de la orden del ítem del cliente de un descuento cómo se aplica un descuento a la hora de trabajar en DDD la técnica es que las operaciones los nombres de los objetos los nombres de los métodos coincidan con cómo lo dirías en la práctica básicamente que sea legible y utilizar términos de la práctica ajustar esos nombres para que suenen familiares el famoso lenguaje ubicuo que le dicen un lenguaje ubicuo exactamente que el lenguaje del modelo el lenguaje que usa el verdulero cuando piensa cuánto tiene que comprar cómo tiene que vender cuando procesa una orden que el lenguaje que usa ese verdulero esté en el modelo esté en el nombre de los objetos en el nombre de los métodos es digamos es mucho es un contexto súper amplio de DDD pero eso es lo que quería traer ahora segundo me gusta que el modelo por motivos que vamos a ver después que el modelo esté desacoplado de la base de datos es decir que yo pueda trabajar con el modelo programar el modelo testear el modelo con TDD como dice en el primer ítem de la lista sin necesidad de estar conectado a la base de datos esto responde a básicamente a dos motivos uno es que los test corren mucho más rápido porque no están accediendo a la base de datos ni siquiera a la base de datos simulada y segundo que es mucho más ágil trabajar porque si yo cuando agrego un elemento a mi modelo además tengo que agregar la columna o la tabla en la base de datos y escribir el SQL necesario para agregar esa tabla o esa columna tengo que hacer más cosas para probar ideas y si le cambio el nombre a una entidad me cambia el nombre de la base de datos de la tabla entonces a mí me gusta trabajar desacoplado y luego conectar con la base de datos cuando necesito persistir esto implica entonces que el modelo que está en memoria es importante que represente que sea válido a pesar de que no tengas base de datos y los tres últimos ítems son como las reglas de cuando optimizamos hay algunas propuestas famosas de Ken Beck que por ejemplo que dice primero hay que hacerlo funcionar después hay que hacer lo que es bien y por último hacerlo rápido y ahí otra la otra regla es las reglas de la optimización no optimices no optimices todavía y si optimizas optimiza basado en datos de perfilamiento es decir no optimices porque te parece que estaría bueno optimizar optimizar el código optimizar para velocidad optimizar para consumo de memoria optimizar para interacción con la base de datos tiene costos tiene costos o sea haces el código más difícil de mantener más difícil de leer el punto es por qué pagas ese costo y esta la última línea ahí es se refiere a que solo pagamos el costo si lo necesitamos porque nadie gasta dinero porque sí todo el mundo piensa dónde lo va a gastar y gasta lo menos posible eso es lo mismo ahí tengo yo para hacerte una mini pregunta que tiene que ver con el hecho de que me llegan muchas aplicaciones sin índices en qué momento haces esa optimización vamos a verlo aquí en principio hay algunas optimizaciones que automáticamente el ORM hace ahora vamos a ver algunas no sé si optimizaciones decisiones de diseño de la base de datos que automáticamente hace no la quiero decir todavía si la vemos en el código y la otra Mariano es cuando en principio la optimización más fina es cuando tenés problemas cuando vos medís que necesitas que la aplicación se comporte más rápido ahí haces la optimización pero insisto esto está mezclado con en principio no o sea aplicar buenas prácticas en principio y luego completar cuando necesitas más más performance a ver vamos a ver vamos a ver un ejemplo y ahí ahí retomamos ahí te doy de nuevo la palabra bueno entonces esto no lo he compartido por el grupo pero esta base esta aplicación que estamos viendo es una aplicación que va a una base datos relacional obviamente un SQL Server un Postgre una base un MySQL el tamaño de la aplicación no en este caso que creo que en este caso tiene como 6 o 7 tablas pero es un tamaño de 50 o 100 tablas una aplicación importante pero tampoco algo gigantesco de 700 tablas y las tablas no son no tienen mucho volumen puede haber alguna tabla la de que se yo ítems de la orden que tenga un millón de registros pero no son volúmenes inmensos entre 30 y 50 usuarios concurrentes es una aplicación web que haya 30 o 50 usuarios concurrentes y unas 10 transacciones por segundo en el grupo pensamos esto lo debatimos con Mariano y él él igual que yo opina que esta es una esta es un tipo de aplicación razonable importante hoy en día pero no no ni ni Amazon ni Mercado Tigre está dentro del 80% de Pareto exactamente exactamente eso entonces gracias Mariano por mencionar a Pareto esta arquitectura que les voy a presentar va para ese 80% no significa que sirva para el 100% por supuesto ahora para ese 80% en mi punto de vista es la la manera más eficiente de desarrollar porque ahí la eficiencia no solo es cuánto tarda un web y cuánto tarda un en mostrarse una página de un sitio web sino también cuánto tardamos en hacer un cambio con qué seguridad lo hacemos con cuántos errores lo hacemos perdón tengo el gato insistiendo por entrar le abro y vengo vale ahora vamos a ver el gato pasando por delante de la cámara no, no pasa por atrás pero perdón si no me raya toda la ventana disculpe bueno y hay algunas reglas que les voy a mostrar también bueno hay algunas reglas de negocio ahí abajo que no son muy importantes la verdad para entender el código las puse pero después me di cuenta que no están creo que están en si están en el código pero no no hay un dato súper importante ahora bueno voy a saltar esto porque ya ya estoy hablando demasiado creo yo pero esto describe un poco cómo es la funcionalidad de las operaciones la vamos a ver en la práctica bueno vamos a ir al código que es lo que ustedes quieren ver me parece ahí les pido que me ayuden un poco a decirme cuándo ustedes ven que ahí es legible se ve bien ahí ahí está muy bien ahí está muy bien ok ok bueno si alguno escriba en el chat agujes si alguno necesita más tamaño lo vemos si tienen preguntas a medida que Carlos va hablando van escribiendo yo las voy anotando y después pregunta ok bueno Visual Studio no pone todas las letras todos los fontes como le pedís sino que pone algunos que les parece así que hay cosas que no van a poder ver bueno aquí eso de estudio se me está colgando últimamente cuando cuando le cambio el código cuando cambio en el repositorio de código fuente cuando cambio el código a veces se cuelga bueno les voy a mostrar entonces la primera versión de la aplicación voy a hacer ah perdón esto que estoy mostrando acá es todos los commits que hice todos los commits que hice en el repositorio de código fuente que ustedes lo pueden está accesible en línea quizás te pido en favor Euge podrías compartirlo buscálo y compartirlo en el chat así si alguno lo quiere mirar lo puede mirar dale lo busco y lo comparto ok entonces lo que hago es moverme en la historia del código moverme a ciertos puntos específicos para mostrarles alguna cosa en particular entonces voy a ir a este punto y acá es donde usualmente se cuelga voy a ver si ahí funciona bueno el código que les voy a mostrar ahora es la la primera versión digamos del digamos lo que hice fue armar el modelo sin muchos test armé el modelo y tal como tal como como surge de la versión digamos más simple más compatible más amigable para Entity Frame donde cada objeto tiene sus propiedades públicas de acceso público elegí yo suelo trabajar con IDs de tipo Identity de SQL Server o sea que IDs numéricos autogenerados en forma creciente o con IDs de tipo GUID son los que más me gustan ahora le vamos a en un minuto le damos la palabra a Mariano sobre ese tema ¿cuál es? Sí te pongo una pizquita para los que no saben hay Carlos nombró Entity Framework Entity Framework es el ORM que viene digamos por defecto para .NET ¿sí? y Carlos está haciendo esto en base a Entity Framework por las dudas hay alguien que venga de otro pano Carlos sí sí está bueno está bueno ahí voy a me gusta todo acá acá estoy usando Entity Framework Core que es un ORM es un un ORM lo que hace es mapear bueno la sigla significa Object Relational Mapper mapea una base de datos relacional a un objeto a objetos en principio hace una como simplificando la siguiente el siguiente mapeo una tabla en la base de datos es una clase en el modelo y una propiedad persistente en esa clase es una columna de la base de datos más o menos así ese mapeo y ahí estuvimos hablando de Dapper ahí hay un punto importante de ese mapeo que es el siguiente yo considero sin entrar en discusiones muy profundas pero yo considero que por ejemplo los mappers los que se llaman mappers no son ORMs en cierto aspecto o le falta una característica importante de ese mapeo que es asegurarse en la base de datos hay un identificador que tiene una clave un índice único que garantiza que ese registro está solo una vez en la base de datos para mí una característica importante de los ORMs es que garanticen eso en memoria cuando vos te levantas información de la base de datos que haya una garantía de que vos en la memoria en la que estás operando de tu programa no tengas más de un objeto representando la misma fila en la base de datos para mí eso es súper importante y es una característica muy importante de mapeo más de una instancia de ese día ¿verdad? ¿cómo? más de una instancia ah perdón sí yo gracias yo utilizo cuando yo digo digo clase me refiero a la clase y cuando digo objeto me refiero a una instancia de esa clase disculpa pero sí es una instancia de esa clase yo me traigo un cliente de la base de datos el cliente número 8 Sábados Tech y ese cliente si yo levanto información de la base de datos por varios medios yo debería tener un solo objeto Sábados cliente número 8 en memoria no uno por cada lugar donde levante esa información levante información perfecto para mí esa es una característica importante del mapeo mapear esa característica digamos la estructura que asegura esto esta unicidad se llama usualmente dentro de los ORM es el identity mapper es decir que en memoria se asegura en la instancia en el contexto se asegura no tener multiplicado ese dato esto tiene lo que querés decir es que esté la fila de la tabla que representa al objeto una sola vez en memoria o sea que el objeto esté una sola vez en memoria exactamente mucho más resumido lo expresó Mariano gracias Mariano esto bueno aprovecho y clarifico ahí esto es importante porque si vos si vos tenés dos objetos en memoria dos instancias en memoria representando la misma fila y cambiás el dato no sé le cambiás la descripción al cliente en uno de los objetos en el otro ese cambio no está porque está duplicada esa información entonces podés tener problemas de inconsistencia en memoria que cuando llegas a la base de datos no va digamos va a estar subsonada pero en memoria tenés información como envenenada digamos o inconsistente te entiende la idea ok bueno entonces estos objetos nada no tiene mucha ciencia la orden tiene un cliente tiene una fecha de creación y tiene una cantidad de ítems esto es C Sharp estándar no hay ninguna referencia aquí al ORM pero esta forma de trabajar no es la que a mí más me gusta les voy a mostrar el paso que yo usualmente doy pero quise mostrarles la versión estándar para poder repasar qué cambios a mí me gusta hacer sobre un modelo y no quedarme con el modelo tal como como le gusta a Entity Framework como le gustan los desarrolladores de Microsoft ¿qué más iba a mostrar? defectos digamos aquí es hay ciertos campos que no están protegidos para la orden se le podría cambiar el cliente sin que la sepa podrían cambiar la cantidad de ítems se podría reemplazar podrían borrar los ítems sin que nosotros podamos controlar esa lógica bueno entonces el paso que sigue y ahora voy a ir es ¿qué suelo hacer yo? aquí ¿qué suelo hacer para voy a mostrarles esta herramienta si ustedes me permiten me ayuda a mostrar el cambio en el código esto que estoy mostrando acá es yo hice cambios en el código para hacerlo como a mí me gusta y hice un nuevo commit en el repositorio de código fuente entonces lo que estamos viendo acá es qué cambios hice estamos viendo la información que vimos antes con los cambios incorporados primer punto que que agregué es un constructor a los a los objetos a mí me gusta agregarle constructor a los objetos para asegurarme que la información que llega está que el objeto está correctamente construido eso implica en entity framework que bueno poner un constructor es lógica estándar de Gsharp implica poner un constructor vacío porque cuando cuando entity framework recupera el objeto de la base de datos necesita un constructor vacío pero permite que sea privado entonces este constructor es como una necesidad de entity framework pero que no me molesta en el dominio porque es privado en la ahora vamos a ver la orden que es más complejo perdón aquí en la en el producto hice algo parecido poner un constructor nada más en la orden lo que hice fue lo que yo usualmente hago cuando hay una entidad que tiene hijos digamos o que tiene ítems de detalle lo que yo hago es no me gusta agregar métodos por ejemplo este método que está aquí al item a la orden que internamente agregue el item yo le digo agregame un item a la orden de compra pero lo hace el objeto después vamos a ver la ventaja de tener esta lógica de esta forma o sea no es poner la lista o la seguís ah la seguís como pública la lista la lista por ahora es como pública sí ahora vamos a ver que di un paso más que ahora vamos a ver la lista sigue pública efectivamente alguien podría manipular esa lista pero ahora vamos a cerrar esa puerta también entonces el objeto lo que lo que lo que tengo control aquí es que yo puedo crear la la orden el item con las con sus datos importantes para el constructor en este caso le estoy diciendo esta orden conectala conmigo this en este caso es el la orden en sí para este producto y creo que este método tiene una cantidad estándar de uno este es el constructor del del item y ya me gustaría chequear si esta forma en la que estoy presentando me pueden seguir no me pueden seguir voy muy lento voy muy rápido que dicen ustedes porque si estoy yo creo que estamos bien no sé no sé la gente que comente pero a mí me parece que está súper interesante y ahí vamos bien dice así que vamos bueno si alguno si alguno necesita revisar algo por favor pregunta en el chat y auge vos me avisás dale dale el modelo un poquito más ajustado todavía es este que está acá es lo que decía auge el instinto de desarrollador le marcó la alerta no tiene sentido que yo encapsule la manipulación de una orden de una lista de ítems en la orden si la dejo pública para que alguien la pueda manipular desde afuera alguien podría agregar ítem manualmente bueno el segundo paso que hice fue exactamente ese tengo una colección privada que es esta que está acá de ítems que es la que manejo internamente esta colección se puede el método de ítem agrega a esa colección y lo que expongo hacia afuera es una colección read only solo se puede leer y lo que hace es devolver esa la información pero en modo de lectura solamente acá hay algunas reglas entity framework soporta esto porque las cosas que hacemos acá tienen que ser después persistibles todavía no son persistibles pero tienen que serlo entonces hay ciertas convenciones que manejan los ORMs que es bueno vos me decís que tenés una propiedad pública ítems entonces yo asumo que la propiedad privada que yo tengo que manipular desde la persistencia cargar desde la base de datos es la conexión que tiene el mismo nombre con un guión bajo adelante ese nombre es importante ahí pero a mí no me molesta esa convención incluso me parece hasta razonable aunque no usará uno no rm y creo que no hice ninguna lo que hice fue aquí remover este default que tenía en la cantidad igual a uno hay algunas cosas que yo hago en el desarrollo que es para avanzar más rápido con los tests a veces pongo default para que no me tener errores de compilación y tomo nota de sacarlos después le pongo un barra barra to do o algo así para sacarlos después cuando ya hice andar ¿se acuerdan la frase que decía make it work? o sea que funcione después que esté bien hecho y por último que sea rápido bueno entonces usando TDD yo quiero avanzar rápido aunque no sea la mejor solución y dejarme espacio después para corregir entonces los parámetros cuando uno agrega un parámetro en un constructor si no proporciona un default se rompe toda la compilación en los lenguajes como C Sharp que son lenguajes tipados bueno y vamos a ver yo creo que aquí ya tenemos o no tenemos en esta altura lo que decía Mariano de que que este modelo que estamos viendo el modelo el optimizado y el no optimizado son iguales no hubo cambios en la estructura de base datos lo que podemos hacer ahora después les voy a mostrar cómo se genera una migración cuando yo creé este modelo lo que hice fue escribir las clases las relaciones obviamente con pruebas basado en pruebas acá tengo las las pruebas que había escrito en ese momento básicamente es asegurarme de que yo escribo pruebas de persistencia para asegurarme que la persistencia que estoy como la persistencia la configuro en el TDD Framework entonces quiero asegurarme que está funcionando bien entonces escribo test que cuando creo las cosas se graben cuando borro la orden se borren los ítems ese tipo de cosas para eso escribo escribo test entonces íbamos a ver las migraciones entonces el flujo de trabajo es yo escribo las clases y luego escribo la persistencia la forma de escribir la persistencia tiene las siguientes operaciones primero escribo en Entity Framework este método que está aquí donde le digo a Entity Framework información de persistencia de la del modelo que acabo de crear el modelo que yo acabo de crear es este que está acá como pueden ver no hay ninguna dependencia de ningún framework de Entity Framework ni en ningún otro framework solamente .net no hay nada en el modelo en estas clases que tengo acá que que esté asociado con el con Entity Framework con el ORM lo hago en otra clase que está en otro proyecto que es el proyecto mapping lo hago en otra clase entonces le digo Entity Framework tiene muchas convenciones ¿no? entonces yo le digo simplemente que tengo una entidad la clase producto que definí en el modelo va a ser persistente entonces la digo la configuro la única configuración que le digo es que el ID es la propiedad ID de la clase el resto lo toma por default esta clase voy a apretar F2 acá tiene solo una propiedad string entonces lo que hace Entity Framework es decir como le digo que tiene que persistir esa clase lo automáticamente mira la clase y dice aquí hay una columna hay un dato name que debe de ser persistente entonces y es un string entonces creo una tabla que se llama productos y creo un campo en la tabla que se llama ID y un campo que se llama nombre ahora vamos a ver cómo hace eso Entity Framework es aquí perdón aquí sigo con la configuración la configuración los objetos es bastante simple en principio la orden como tiene hijos tiene algún dato más por ejemplo acá le digo que hay una propiedad de items que está relacionada con la clase de orden Entity Framework va a analizar y analizar internamente estos items va a mirar el tipo de datos de items y el tipo de datos de items como habíamos visto antes es una colección de order items entonces ya toma ese dato de ahí y relaciona con la configuración que hicimos de la persistencia y el orden items aquí y el cliente lo mismo cliente le digo tengo un dato cliente entonces lo va a relacionar con la clase cliente declarada previamente hay algunos datos aquí adicionales que se pueden utilizar por ejemplo que el dato es requerido qué pasa cuando por ejemplo Entity Framework automáticamente asume que si tenés el item por ejemplo si tenés una relación cuando se borra la orden se borran los items configura SQL Server para eso si querés hacer algo distinto tenés que ajustar bien y entonces con esta información y la estructura de las clases del modelo de dominio Entity Framework hace la migración voy a escribir aquí abajo cómo sería eso lo voy a escribir pero no lo voy a ejecutar porque ya está ejecutado acá sería generar si yo tuviera el modelo estos objetos producto cliente orden orden item etcétera y quiero decir bueno ya está tengo el modelo lo configuré aquí arriba en este código ahora quiero generar el cambio en la base de datos para que esto sea persistente lo que debería escribir es esto add migration y ponerle un nombre a la migración no sé modelo básico aprieto Enter y esto va a lo vamos a hacer en un ejemplo real pero si aprieto esto genera un archivo que es este que vamos a ver ahora genera un archivo que vamos a ver ahora y acá es donde respondo la pregunta de Mariano hay en el proyecto de mapping en la carpeta de migrations que se crea automáticamente y ahí pone con una fecha y hora pone en este caso yo escribí initial create o sea add migration initial create entonces lo que hizo fue generar este archivo este archivo tiene como un lenguaje propio de TT Framework donde está creando la persistencia para esos objetos desde cero no había nada antes y la está creando desde cero lo que aquí hace es elegir el nombre de la tabla elegir las tres columnas ahora vamos a ver cómo elige los datos internos y definir la clave primaria de esta base de datos le pone un nombre automáticamente el nombre de la tabla es automático automático también aquí elige un tipo de dato identity para el para el identificador que luego acá indexa como primary key elige un dato un dato este tipo de dato para el nombre y elige una columna del país ah perdón al cliente yo había decidido ponerle por nombre el país del cliente ¿no? entonces pone una columna de tipo n bar char max y que no es nulable lo mismo hace con otras tablas acá Mariano esto es lo que vos decías esto es lo que crea entity framework por defecto se puede cambiar el tipo de dato podríamos poner acá en vez de max podríamos poner una longitud determinada ahí yo puedo puedo agregar eso sería en el cliente bueno tendría que agregar una columna una línea acá y decirle que esa propiedad lo voy a hacer el max len el max len lo pones ahí o en el modelo del objeto no en el modelo del objeto no pongo nada de eso porque a menos que haya una regla de negocio del objeto que implica la longitud yo no me gustaría no me gusta poner cosas de persistencia en el modelo acá pongo property creo que es t bueno quiero hacer una pequeña aclaración dado que estamos usando sql server y es muchas veces me encuentro con ese modelo que ves ahí de persistencia de que no está definida la longitud máxima de los strings y el problema es que los barchar max no son indexables ok podrías decir podrías poner un n barchar si el problema es la longitud o sea la longitud el barchar max no le podés crear índices entonces el problema es que es una digamos era el que antes era reemplazada con el tipo texto no era no era un podés agregar a un índice y la otra cosa entonces me lo te interrumpo entonces sería como para que les quede a los que estén viendo esta charla tanto en vivo como luego sería una mala práctica ponerle barchar max a todo o sea si sé el largo lo tengo que definir y para el sql va a ser mucho mejor siempre digamos siempre hay otra cosa importante que es la siguiente ahí está como n barchar si el mapeo se hace como barchar cuando ustedes armen algunas consultas como después va a mostrar el problema es que si pasan un n barchar como parámetro y el barchar es el tipo de dato de la columna por más que la columna tenga índice nunca la va a usar o sea si si uso n barchar en la columna el parámetro que pasa para la query tiene que ser n barchar también exacto va a andar perfecto el problema es cuando la columna de la base de datos es barchar como el string en net es unicode pasa el unicode y al comparar el unicode con la columna barchar que no es unicode tiene que convertir la columna para hacer la comparación sin pérdida de información entonces esa conversión no la puede hacer sobre el índice ahí es donde no lo puede usar entonces por regla general la recomendación sería usar siempre n barchar me entiendo che se nos cayó el amigo Carlos ahí debe estar a ver por defecto entonces por más que no tengamos caracteres digamos de otro de otro codificación de otros países por defecto estaría bueno si usamos net usar siempre n barchar en la base de datos para que la otra estrategia es asegurarse que cuando ustedes hacen una query y esa query va a la base de datos como un sql ese parámetro que le están pasando llegue como ahí pidió Carlos ahí viene Carlos no llegue como el tipo de dato correcto para que pueda usar el índice el índice el problema es cuando la columna es barchar en lugar de n barchar si ustedes ponen barchar automáticamente se aseguran de que no hay ningún problema y el barchar max el problema es el max el max hace que la columna no sea una columna normal sino que es una columna especial entonces no se puede agregar en un índice por ejemplo si ahí tenía el nombre que era un barchar max normalmente el nombre es una cosa relativamente acotada no es un texto de un libro el barchar max exacto entonces ahí matan dos pájaros de un tiro digamos Carlos ya estás de nuevo pero no estás compartiendo si estoy buscando ahí está Tim si me dejó de funcionar se colgó y que loco che y no no levanta de nuevo entonces ahora estoy con el web ok ahí estoy compartiendo estamos viendo todo perfecto así que podemos continuar sin problema ok joya entonces está bueno Mariano eso yo no sabía eso bueno aquí no aquí se puede cambiar el tipo de dato y la longitud no recuerdo ahora es max max length tiene por ahí has max length ok 500 acá ok eso sería una forma no estoy seguro si inclusive si podría funcionar yo soy partidario de poner la menor cantidad de especificidades posibles yo le pondría esto digamos y miraría la migración a ver si genera un nvatchar de 500 eso es un dato súper importante acá tengo un piso de estudio que se está quejando mal no sé si no lo voy a tener que reiniciar ahí está vamos a ver vamos a ver si aguanta entonces esa es una una política súper importante venir y mirar lo que genera por ejemplo eso nos permitió ver acá que el max no está bueno o sea verlo más la recomendación de Mariano está claro que entonces acá hay que usar nvatchar no varchar y no max igual no tenemos índices sobre esta columna pero en cualquier caso es importante del dato bueno y después lo que yo hago es usualmente mirar todo el resto digamos acá respecto de las optimizaciones que yo le decía le decía Mariano en la clase órdenes por ejemplo que hay una referencia hay una foreign key una clave que hay una referencia al cliente el cliente está en una tabla y la orden es otra tabla entonces como hay una referencia ahí automáticamente Entity Framework hace algo que yo cuando era chico y hacía modelo de base de datos también lo hacía como medio de memoria que es crear un índice sobre la foreign key bien o sea ¿qué quiere decir esto? en la tabla en la tabla orders hay un campo una referencia a la clase cliente en la clase cliente hay un cliente número 8 con su ID en la clase órdenes hay un ID que se llama Customer ID seguramente que apunta a eso entonces lo que además de la foreign key además de armar la integridad referencial lo que lo que hace Entity Framework es crear un índice que no lo veo ahora creo que está más abajo es este este índice no este índice no es este índice que está acá este índice lo que hace uy se me colgó quizás estoy me parece te cuento te cuento un poco el objetivo de esos índices ahí estás poniendo o está poniendo Entity Framework on delete cascade eso significa que cuando tiene una relación de dos entidades de SQL una padre y otra hija una relación de uno a muchos normalmente cuando borras la cabecera de la factura vos querrías borrar los ítems ahí puede ser que vos borres el cliente entonces querés borrar todo el contenido que está relacionado con ese cliente lo que termina sucediendo es que si no existen esas foreign keys cuando uno quiere ir a borrar los registros en las tablas hijas no hay manera de encontrarlos salvo recorrer toda la tabla de punta a punta entonces los índices que se agregan en esas condiciones están relacionados con la cascada de operaciones de integridad referencial en la base de datos que tiene que ver con respetar la lógica de negocio a nivel de los objetos en el modelo claro Carlos no sé ¿quedó congelado Carlos? sí se ha colgado de nuevo sí a ver Carlos no nos escuchas ¿no? no no está de friso bueno no no hay problema podremos mientras esperamos la vuelta bueno depende del negocio también pero en general es buena práctica estas borrados en cascada o no Mariano traen más problemas yo creo que el borrado en cascada tiene que ser diseñado cuidadosamente cuidadosamente porque una mínima operación en algún encabezado o en alguna cosa puede empezar a borrar en cascada y la problemática que trae ese tipo de cosas es que genera una transacción enorme entonces las problemáticas de este tipo de cosas son esas transacciones enormes que no se resuelven claro pero no está mal a ver está bien porque el modelo está diciendo ok si me borras la cabecera borrame el detalle entonces la cascada está perfecta el problema es ¿puedo borrar la cabecera? claro ese sería el concepto o sea ¿puedo borrar un cliente o hago un borrado lógico? una consulta eso no se puede validar ¿qué querrías validar? por ejemplo antes de borrar un cliente validar que el cliente se pueda o no se pueda borrar correcto si eso es correcto eso es negocio o es lógica digamos de tu aplicación el tema es a nivel de la base datos tal como lo pone ahí en la persistencia si le pones delete cascade vos deberías verificarlo y tirarle el delete directamente al cliente te debería borrar todo si la cascada está bien armada el tema es saber si todas las relaciones conviene ponerlas con cascade está perfecto si vos tenés una referencia circular el motor te va a terminar dando un error ahí retomo disculpas se me cortó esta vez se me murió la compu retomo esto que estamos conversando que es un tema interesante la relación a ver entity framework tiene algo raro me costó encontrarle la lógica para cómo manejarla qué pasa cuando se borra una referencia tiene una terminología bastante rara pero lo que me dice Mariano es cierto primero en el negocio hay que entender si querés borrar cosas o no las querés borrar siempre se puede desactivar un cliente el borrado lógico lo podés marcar como ya bloqueado por ejemplo porque si vos le vendiste a un cliente 20 órdenes y de repente lo bloqueás y no querés que venda más no podés borrarlo porque las 20 órdenes te quedan como huertas tenés que hacer otra cosa eso eso es DDD si vos es un cliente que decís operó con vos pero decís no lo quiero más en mi sitio tenés que hacer algo relacionado con eso que estás con intenciones lo quiero bloquear bueno entonces más claro como bloqueado pone un método del cliente que decía bloquear entonces le da vuelta algún campo le pone algún estado como bloqueado y el código que deja entrar al cliente a tu sitio tiene que checar ese campo o le chequea el usuario de password pero si está bloqueado y si no te dejo entrar en tu casa lo que estás haciendo es hacer en el modelo lo que vos haces en la práctica ahí tengo una pregunta de Sequel dice podríamos decir que si la aplicación hace un join recurrentemente por ejemplo en este caso las dos tablas relacionadas por una foreign key deberíamos crear un índice por medio siempre digamos ahí lo dejo a Mariano que responda en términos generales y por defecto por ejemplo SQL Server no lo hace solo tiene sentido solo tiene sentido cuando vos haces cascadas si vos vas de uno al otro ¿por qué digo eso? porque en líneas generales dependiendo del orden de multiplicidad entre la cabecera y el detalle me refiero al padre hijo la relación los índices eso puede no tener ningún nivel de utilidad práctica a nivel de rendimiento que es el objetivo primario de los índices pero cuando vos querés hacer una eliminación de una cabecera de un padre y te debes borrar los hijos si no tenés ese índice la única solución es realizar la tabla de punta a punta la tabla hija y generalmente la tabla hija es mucho más grande que la cabecera o el padre entonces sí o sí conviene en esas condiciones tener ese índice en otras ocasiones no es el índice para resolver queries pero eso es a posteriori como dijo Carlos o sea una vez que sabes qué está pasando saber qué está usando el usuario qué está consultando ahí recién hacer los índices como él planteó Mariano ahí Entity Framework y yo en mi otra vida de no RM yo pongo solía poner por defecto estos índices vos creés que tiene un costo no estaría no sería una buena política poner por defecto esos índices no no creo que sea una mala política ponerlos ok estamos hablando siempre recordá en tu opinión o si no aclará en contrario que estamos hablando de este rango de bases de datos 50 tabla correcto correcto una de las cosas a tener en cuenta es no importa el rango de la base de datos el hardware que generalmente uno utiliza está de alguna manera acompañado con el rango que estamos usando entonces si uno hace una operación donde hace una masividad en la base de datos por algún problema o por alguna cosa uno tiene que tener el hardware adecuado para bancar esa operación en el caso concreto digamos de estas operaciones por ejemplo de eliminación de cabecera o padre ahí es si no tenemos este índice ahí vamos a resentir la operación y no solo eso vamos a generar probablemente un bloqueo en toda la tabla y en todas las operaciones que acceden al hijo entonces sí o sí es conveniente tenerlos es más una de las a veces que se hace análisis es verificar que todas las foreign keys tengan al menos un índice con lo cual lo recomendable sería tenerlo creado como proponés ok excelente bueno hay alguna otra duda de Uge sobre hay Silvio levantó la mano no sé si querés comentar Silvio a ver pregunto Carlos y Mariano porque esto veo que está súper interesante y también estoy viendo que nos estamos quedando sin tiempo habría alguna posibilidad de el sábado que viene o el otro si no llegamos con todo lo que tiene Carlos pensado dar continuarlo porque me parece que se está dando una conversación súper interesante y no quiero digamos apurarlos para terminar la charla no sé Carlos sí hay dos cosas yo tengo dos temas para para hacer y abro el debate si quieren que los hagamos una es ya quedan dos temas solamente uno es mostrarles cómo hago un cambio la base de datos estimo que eso nos puede llevar unos 10 minutos bien no la base de datos quiero decir cómo hago un cambio en el modelo y cómo lo propago la base de datos bien y la otra es revisar los queries ok yo creo que llegaríamos haciendo las dos cosas llegaríamos justitos ok bueno entonces Silvio hacete una preguntita rápida y vamos a ver si podemos meter muy rápido muy rápido Silvio por eso mira la verdad no sé si va a ser tan rápido porque justamente quería hablar respecto de Mariano con respecto a las transacciones que se ejecutan y que quedan bloqueadas justamente por el modelo de cascala que queda bloqueado pero bueno eso si querés lo podemos echar lo que usaba si a lo mejor podemos hacer otra presentación más del lado de la base de datos si se quiere que la lleve adelante Mariano y a lo mejor Carlos si se prende le hace las preguntas les propongo en todo caso hablar de la base de datos y lo que pasa en la base de datos en otra charla dale dale hagamos así perfecto ningún problema de acuerdo adelante Carlos ok bueno voy a entonces lo que voy a hacer ahora es voy a avanzar el el cursor en el tiempo de este código hacia a ver hacia el el ejemplo que tenía pensado mostrarles a ver aquí ah perdón tengo cambios tengo que revertir los cambios y no lo voy a poder hacer entonces acá demo 3 si voy a hacer el checkout de esto voy a hacer el rebuild para evitar mis problemas ok entonces acá tenemos un modelo ya es más rico me parece ya hay un montón de migraciones estas pueden ir viéndolas ustedes paso a paso como fueron hay un montón de migraciones ah una aclaración las migraciones tienen una secuencia se van siendo creadas automáticamente entity framework le ponen una año mes día hora minuto segundo entonces tienen un orden y se aplican en un orden entity framework las aplica en orden y esto no solo ocurre en mi base de datos sino que ocurre en cualquier base de datos en la cadena de despliegue de la aplicación o sea uno perfectamente podría aplicar automáticamente las migraciones en el servidor en producción vos subís los datos a producción y está configurado para aplicar los cambios de base de datos entonces el sitio web lo desplegás y cuando arranca justo antes de arrancar aplica las migraciones entonces esto lo digo porque hablábamos de DevOps con Silvio antes de arrancar y esta es una forma de automatizar el despliegue de las aplicaciones a un a un límite máximo digamos no siempre se puede hacer eso pero en aplicaciones en mi experiencia en aplicaciones de la medida en que estamos hablando es posible hacerlo entonces ya vos subís el código de repositorio tenés un servidor de integración continua que está lo compila lo testea y lo despliega en el servidor y automáticamente cuando la aplicación se cae levanta de nuevo actualiza la base de datos y arranca y ya eso te permite hacer despliegues cuando no sé 5, 6, 7 despliegues en el día porque no tenés que ir a la base de datos a hacer un procedimiento manual y demás la ventaja es que la migración se supone que vos la corriste varias veces en tu servidor de desarrollo tal vez en algún servidor de prueba antes y finalmente la corres entonces estás corriendo el mismo código de migración en el mismo orden entonces la posibilidad de que haya problemas es infinitamente menor no quiero decir cero pero muy baja bien entonces vamos a hacer un les quiero mostrar un un flujo de trabajo voy a correr los test primero para saber si estamos bien tengo problemas aquí voy a cerrar el visual studio y abrirlo de nuevo por algún motivo se cuelga el build no sé por qué esto me pasó varias veces a ver no aparece no aparece es un error medio extraño porque esa no sé qué es eso tal proyecto bueno esto se confunde cuando moves el código con el con el no sé esto andaba hace un rato déjame ver voy a ir y volver si no cambiamos de de idea a ver bueno capaz que no te lo dejan ni cerrar no a visual studio ahora fijate si te lo dejas cerrar no cierro yo creo que sí ahí lo cerró bueno a ver fijate si entras de nuevo a ver si no visual studio code no 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 les interesa te decía que te saltaba el el bsproj si hay un proyecto que no encuentra pero no no tiene sentido si si es como que no encontraron un proyecto pero que está ahí intento una vez más dale a ver bueno ahí anduvo ves es raro si estoy corriendo los test ahora bueno estos test le pegan a la base de datos carlos si algunos si ahí vamos a ver está buena la pregunta ahí vemos eso tengo que actualizar la base de datos acá estoy utilizando este código que van a ver acá ejecutar es entity framework entonces estoy diciendo que me actualice la base de datos lo que hace es correr todas las migraciones ven eso que están viendo ahí está corriendo todas las migraciones esta no es una operación usual digamos pero si vos tenés la base de datos desde cero está corriendo todas las migraciones y acaba de correr todas las migraciones claro y ahí voy a correr los test está buena repondo tu pregunta Eugen fíjense que acá hay distintas baterías de test no sé si lo llegan a ver ahí pero hay como tres conjuntos de test dos de los cuales corren en un segundo 1.2 segundos o 280.000 en un segundo y a otros que corren muy rápido estos test que corren muy rápido son test que no interactúan con la base de datos son test del dominio test de la orden test de cómo aplicar descuentos y demás bien bueno entonces lo que voy a hacer ahora es voy a tratar de ir lo más rápido posible en descuentos voy a implementar la funcionalidad déjenme ver si no está implementada acá ¿dónde estoy? no acá estoy perdón voy a volver atrás la base de datos y voy a cambiar porque no no estoy no estoy donde quería estar en el en el código voy a intentar ahí cambié acá es donde me daba error yo pensé que andaba todo ya pero ok ahí está ahí estamos donde quería estar acá voy a implementar una funcionalidad que es la que detallé en la presentación que es esta hay descuentos en la aplicación o vos aplicás un descuento y se lo aplica pero tenemos que agregar una funcionalidad supongamos que tenemos que agregar una funcionalidad que en que los descuentos tienen un un lapso de validez no empiezan a a las a las cero horas de tal día y terminan a las cero horas de tal día si lo aplicás en nuestro momento no tendría que actuar aquí voy a focalizarme en descuentos los los test están pasando tengo ¿cuántos? seis o siete test voy a escribir un test nuevo entonces voy a poner un nombre cualquiera acá me falta copilot no va a poder ser voy a hacer un descuento simple que la orden es de 999 y le voy a agregar un descuento un descuento estándar te quedó 299 y dijiste 99 está bien ese es el número voy a agregar un descuento vencido el 10% pero le voy a agregar una propiedad nueva que es valid on en un rango de fechas no sé este que puedo poner acá septiembre del en este caso vas como se debe hacer primero haces el test para que falle y después vas a tocar la clase ¿verdad? ah no exacto sí sí le vamos a poner min value punto min value es decir estoy aquí lo voy a agregar una línea nueva así se ve más fácil de ver lo que dice Eugenio acá es que estoy escribiendo el código en el test lo que debería ocurrir acá es que como este descuento no es no es válido fuera de rango entonces aplico el descuento y no me debiera dar no me debiera descontar nada porque estoy aplicando un descuento inválido entonces lo que estoy haciendo en el test es escribir el código como si existiera pero no existe no existe una propiedad valid on en el constructor no existe la clase de range entonces lo que voy a hacer es crear la clase de range aquí en el modelo eso podría ser un tema para una próxima charla tuya Carlos tema de testing sé que te gusta mucho y y y por lo que ve no viste TDD no es una práctica que todo el mundo lleve correctamente ah ok bueno si lo que ok no hay problema creé la clase de range acá le genero un constructor ahí generó un constructor ah no quiero este constructor perdón voy a usar la inteligencia algo de inteligencia artificial tiene Visual Studio si si le pones copilot va a ir mejor todavía es property voy a crear voy a elegir crear esto min value max value si esto entonces le voy a dejar estos valores no me gustan estos nombres no le start bien ok y eso también ok entonces tengo el test la clase esta debería andar no sé por qué no anda start en no le pasaste un solo parámetro me parece no pero hace dos ¿por qué no funciona? ah no lo había visto ah ah inaccesible ok ahí y ahí falta la propiedad valid on voy a hacer lo mismo lo voy a generar alt parámetro sí esto state range vamos así igual a null por ahora para que no joda y vemos si esto compila ok ahí está compilando entonces ahora voy a correr los test lo que me dice es que está esperando que haya un descuento y no lo hay obviamente porque no está implementada esa funcionalidad voy a ir a implementar esa funcionalidad no se asusten creo que debería ser bien poquito entonces miro mi modelo hay un método apply discount voy a chequear esto el método apply discount que ya estaba escrito primero chequea le pregunta al objeto esto me acuerdo de lo que decía Víctor de que tiene que mirar código en diferentes archivos esto es así trabajar en DDS es poner la responsabilidad en cada lugar claro el descuento sabe si aplica o no aplica a una orden entonces acá hay un método que chequea eso vamos a ver que hace este método el applies to order retorna siempre true eso quiere decir que está bien esto no teníamos en principio si alguien tenía un descuento y lo aplicaba está bien que lo aplique siempre claro entonces lo que deberíamos hacer ahora entonces es valid on déjame ver no hay propiedad para esto voy a crear una propiedad valid on así o sea una propiedad dentro de discount una propiedad válida dentro de discount sí debería ser la propiedad inclusive una propiedad persistente porque esto debería estar grabado por eso la creé de esta forma y acá lo que yo haría de nuevo aquí aplicando dd es asegurar en vez de retornar siempre tengo una regla nueva que es solo va a ser válido si está en si la fecha está en rango entonces acá pondría valid on punto contains y la fecha de la orden pondramos sería order punto la regla decía que el descuento se puede aplicar solo si está en rango valid on ¿qué dice? es falta el método de contains ok no es que puede ser null voy a simplificar acá me falta el método con contains seguro pero valid on si lo hago así valid on vamos a hacerlo bien acá sería no es como es el así es ¿no? el es sí me pasa que eh y ok no no estoy ahí para date range no 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 lo que pasa es que puede ser null entonces no me deja creo creo que es eso ¿no? lo que pasa es que a ver para valid on es el tipo de date range y date range no tiene el método contains claro pero no es eso dice otra cosa vamos a ver voy a compilar a ver si aparece it's not null here ah dice eso ok tiene razón mariano voy a escribir el método contains en range me confundió porque porque no la lita roja está del otro lado y acá vamos a escribir un return eh retornar true directamente ahora para la prueba claro quería preguntar si es mayor o menor no puedo retornar true quería preguntar si es mayor que el start y menor que el ¿no? mayor igual start no ahí lo tengo lo escribió mira perfecto ok entonces ¿dónde estamos? ahí está escribimos cambiamos el el contents ok ¿listo? compila compila y pasa los tests o no pasa los tests ahí pasó el test ahí pasó el test eh bueno una y me falla otro ah bueno me empiezan a fallar métodos de otros 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 descuentos no tendría que hacerlo pero lo que voy a hacer es eh avanzar el código voy a descartar todo este código voy a avanzar el código porque ya está escrito todo ¿alguna duda sobre esto que seguimos acá? voy a voy a mientras yo busco el código ¿eh? dale no eh no sé si alguien tiene para escribir eh comento ahí eh el punto interesante es que a veces el que nos tape con la cabeza como tiene Carlos pensando en TDD hubiera ido a primera a ir a la a las clases del dominio crear el método y después recién escribir los tests ¿eh? Carlos primero escribió un test hizo que eh lo escribió sin siquiera tener las clases ¿no? después fue creó las clases siguió escribiendo el el método hizo que fallara y después recién ahí fue y tocó el model y eso bueno eso es TDD es un tema larguísimo si tiene suena para otro ahí justo Dani levantó la mano no sé Dani ah una pavada cortita pero lo que pasó recién por ahí algunos me pasó desapercibido por eso quiero hacer un comentario es algo que para mí es fundamental cuando cuando programamos porque Carlos hizo TDD hizo cambios corrió un test ese test anduvo pero se encontró con otros test que dejaron de funcionar claro y y muchas veces cuando no se trabaja de esa manera esto pasa desapercibido nos enteramos en una etapa posterior de test que nos enteramos en producción o sea este esto que fue tan casual tan rápido y se siguió para mí es una de las grandes ventajas de aplicar TDD y bueno en general ser prolifo durante el ciclo de desarrollo ¿no? que comentario totalmente gracias Dani por rescatar eso sí, sí, sí totalmente bueno yo cortaría ahí y si quieren vemos un poco los queries que tenemos pero lo tengo en una presentación mostrar mostrar digamos el lugar donde se genera la query en el código o lo sí o si no si lo tenés no recuerdo si estaba en la diapositiva veamos la diapositiva y venimos si hace falta dale la muestro a ver así porque es grande acá entonces a ver pero para para encuadrar lo que estamos mirando ahora es esta forma de trabajar de cómo generar cómo trabajar con Entity Framework tiene posiblemente la contra es decir lo que decía Mariano bueno pero quiero ver que query genera esto automáticamente claro entonces eso es lo que estamos viendo ahora entonces Mariano pidió me pidió hacer un query de forma tal que nos dé la venta por categoría por país entonces yo hice un test que genera una base de datos aleatoria de 20 órdenes y da ese listado entonces el query que hice para eso es este que está acá se ve bien ¿no? si, si perfectamente este query está hecho con Entity Framework pero tiene algunas particularidades no es un query usual este es un query que está es un query para extraer datos de la base de datos con el mapeo que tiene Entity Framework pero no es el query típico para levantar el modelo de mi memoria digamos es como un link que vos sacás data de la información pero parcial no levantás los objetos en memoria o sea esto en definitiva se traspasa como un select en la base de datos directamente el select es este que está acá digamos el código que genera esto es este que está acá claro y el resultado está abajo ahí Mariano vos no sé si esto es lo que querías ver sí quería quería mostrar en digamos yo he visto a ver de las cosas más extrañas que hay vos ahí después vamos a ver uno con un where si se fijan la base de datos levantó hizo todos los joins correctos y escribió el group by claramente acá no hay una condición where que se digamos pero digamos lo razonable es que esto a su vez esté filtrado y que levante solamente aquella información que necesita si se fijan está trayéndose prácticamente las cinco tablas completas y va resolviendo los joins con las cinco tablas completas volvete a la al entity ¿sí? ¿acá? claro eso está un poco relacionado por el hecho que está pidiendo información de todas las tablas porque está pidiendo que agrupe por el nombre de la categoría aclaro ahí aclaro ahí Mariano le estamos pidiendo que muestre las ventas por categoría y por país y el campo categoría está en el producto y el producto está incluido en el ítem de la orden y el ítem de la orden está incluido en la orden y a su vez el country es una propiedad del cliente que es una referencia al ítem a la orden por eso que está levantando joinando todo haciendo un join de todo porque la información está súper distribuida bueno eso es un poco lo que quería expresar que una cosa que parece simple y corta en el en el entity framework puede transformarse en una una query bastante extensa en el SQL si se fijan igual fíjense que no se está trayendo todas las columnas que eso es importantísimo cuando hacen ustedes en la proyección con el select en el entity framework no pongan todo pongan solo aquello que necesitan porque eso permitiría eventualmente en alguna query particular hacer una optimización con índices si ustedes ponen prácticamente todas las columnas por costumbre ahí digamos las optimizaciones cuando hacen join con muchas columnas son prácticamente imposibles ahí la proyección está clara volvete al 12 Carlos por favor a ver quiero ver donde se traduce la parte esa del select group new ahí te decís las columnas que querés exactamente esa proyección es altamente crítica para que la query traiga solo aquellas columnas que necesita el query el query sale de este código que se ve en pantalla más todas las relaciones que están en el modelo del framework todas esas relaciones las usa para todos esos joins no salen de acá salen del modelo que relaciona las tablas y de ahí extrae la información y lo que se mañana levanta estas columnas exacto lo importante es que ustedes sean cuidadosos en no poner todo ahí porque si no el query que genera trae todo he visto muchos queries que traen todo el amigo ese quien levantó la mano no sé si querés preguntar algo ese hola gente cómo anda no un poco más que nada para recalcar esto de la performance cómo se termina llevando ejecutando las queries que termina ejecutando el entity framework sobre select diferente de cómo se ejecutan cuando usamos por ejemplo el método include hay un método include el entity framework que es justamente traerse todo toda la tabla relacionada y va un poco de la mano también de lo que decía carlos por ejemplo te traes todos los datos a memoria y haces las operaciones que tienes que hacer a memoria si es posible esquivar eso y traer solo los datos que hagan falta con select es obviamente prioritario ahí una aclaración hoy la forma de lazy loading o de eager loading o sea traer todo cuando sea necesaria traer la información cuando sea necesaria o traerla al principio porque sabemos que va a ser necesaria desde el principio está un poco no tiene tanta flexibilidad en entity framework están trabajando sobre eso este caso hay muchas probabilidades configuradas como auto-includo es decir cuando se levanta una orden se levanta el cliente se levantan los ítems se levantan los productos y se levantan las categorías de cada producto ¿por qué? es una decisión mía digamos que a mí me gusta tener el modelo en memoria no toda la tabla no es decir la orden todos elementos relacionados porque eso para entonces a mí me permite escribir código sabiendo que eso está en memoria si eso después implica una pérdida de performance porque el objeto es muy grande o porque lo que fuera lo optimizaré pero esa es una decisión mía digamos yo quiero trabajar transparentemente con el objeto en memoria ahí hay una importante aclaración que es entiendo yo que si trabajas con objetos en memoria y el sistema es un sistema de tipo OLTP donde solo haces transacciones esa metodología que vos estás planteando es perfecta ahora lo que termina sucediendo en muchos casos es que hay muchas queries de reportes de sacar información digamos que van a contramano de esa idea justamente y por eso te pedí que hicieras estos queries para mostrar digamos la manera de obtener la información porque muchas veces los sistemas están plagados de consultas y otra de las cosas que suele haber en los sistemas son consultas con mucha variabilidad ponen una única pantalla con todas las posibilidades de parámetros incluirlo o no incluirlo y eso termina generando una query espantosa que no es optimizable en los sistemas tradicionales acá se podría eventualmente agregar las condiciones por código concatenando los where en el entity framework y eso generaría una query más optimizada que la tradicional que se usa por fuera de entity framework tengo algunos ejemplos acá mariano yo le agregue parámetros por pedido tuyo le agregue parámetros a ese query anterior este es otro query acá entonces es pedís para un id o dos un id o una categoría entonces acá está escrito el cambio es estos dos words que están acá arriba lo que hace esto es el resto del query es igual pero filtra lo primero que hace es filtrar por estas estos id y filtra de forma tal que si el si el elemento si te especifican un id filtra si no te lo especifican no filtra nada y te trae todo igual que el query anterior y el select como y el select queda creo que igual solo que se agrega el word bien si ahí hay una cosa volvete a la query ahí ahí si si te fijás ahí te está forzando los dos porque la condición que utilizaste en ese caso puso las dos condiciones fíjate que el or que vos pusiste en el word no está ahí no claro a ver este query que está acá es llamar este query con un dato para country id y un dato para categoría id si yo uno de los dos lo saco acá volvete volvete a la entity framework vos tenés ahí un or que chequea si categoría id tiene valor si pero eso me parece que es sobre eso pero es el punto central de la cuestión a ver categoría id que estás hash value eso es algo de tu modelo en una variable que vos estás tomando si tiene o no tiene valor si eso no se trasladó al sql fíjate en el reino de abajo que esa condición no está en el sql no está preguntando si la arroba variable de sql tiene valor o no lo que hizo es lo decidió la entity framework y solo le pasó exactamente porque tenía valor la variable si no tiene valor no le pone la condición al word exacto bueno eso es el día y la noche en la optimización de queries sql muchas veces lo que se pone ahí es where variable es nula o variable igual a la columna eso es inoptimizable en sql server está bien por eso digo esto es una una tremenda ventaja con respecto a este tipo de queries dinámicas y pantallas muestro muy bueno euge tenemos 5 minutos más si si le metamos le metamos no hay ningún problema si terminemos muestro muestro otro caso parecido pero un paso más lo que este método lo voy a mostrar en el código aquí analysis test ah no perdón acá reports reports acá este código es este que está acá el código en la pantalla es este que está acá pero acá está el método completo le podés pedir dame para varios países o dame para y o dame para varios catecos ID un array de ID por lo que le pedís Argentina y Uruguay y electrónica y deporte entonces ahí vamos a ver eso es interesante a ver como como gen entonces lo que yo hice en el código la forma de hacerlo en el código es escribir código sillar yo escribí que el array de country bueno acá se ve mejor el array de country ID si contiene a la propiedad del modelo claro y acá la puse todo order.customer.country.id o la categoría lo mismo si lo contiene básicamente es decir si mi array de parámetros contiene o no contiene bien y el código el query que genera es este que está acá este es un caso donde ambos arrays tenían dos datos entonces el cambio está acá usa un IN obviamente porque cuando vos filtrás por dos categorías tiene que usar un IN un IN no entiendo que Ariane lo va a confirmar no es lo más eficiente pero es lo único que podés usar si vos querés más de uno exacto ahí quiero hacer un alerta he visto he visto IN que tenían 20.000 y 30.000 valores claro ¿está bien? entonces ¿qué pasaba? el query no era un problema de que se ejecutaba lento rápido interpretar ese texto de query con todas esas condiciones llevaba más tiempo la interpretación del texto del query que la ejecución real del query entonces una de las cosas sumamente importantes es que ahí no pongan miles de valores bien quiero quiero mostrarles algo ese query que estamos viendo ahí está llamado con esto acá arriba con dos valores pero ¿qué pasa si lo llamamos con un solo valor? vamos a suponer que uso el método de la RAID pero le pasa un solo valor a ver qué tan inteligente es de mandarle un IN exactamente esa era la pregunta ¿cuál era? este ¿cómo se llama? el country and category lo tengo en un test y voy a correr un test country and category es este acá tengo el test configurado para que me muestre el query que usa ok aquí no sé por qué hizo dos queries ah perdón no es uno cuando entra y otro cuando es el mismo query ¿no? te lo muestra no, no, no tengo activado los reportes ah no, no tengo razón lo que puedo decir sí, sí entonces lo que generó en este caso es este código que está acá abajo no usó un IN sino que usó un igual usó el mismo convirtió el IN en un igual y esto sí te dio cuenta que había un solo parámetro no tiene sentido mandarle un IN exacto todo esto lo hace solo digamos ¿no? o sea es súper importante mirar los queries mirar cómo generaba esto porque vos podés tener tenés opciones de corregir de dar hints o ideas digamos para la solución pero tenés que mirar para eso exactamente y acá tengo había pedido Mariano un like que es el otro query acá me traigo los descuentos pero con un like buscando un texto cualquiera dentro de la descripción y a ver le mando un like y lo que genera es esto que esto el que odia odia Mariano seguro un like no bueno yo lo pedí yo lo pedí para mostrarlo digamos porque hay que tener sumo cuidado con este tipo de cosas de contains o like porque por ejemplo ese charindex que está ahí básicamente es ustedes le pasan una cadena y lo que hace es buscar esa cadena dentro de todo el contenido lo cual es sumamente lento de la columna entonces si eso lo repiten por un millón de filas como habíamos propuesto esto es sumamente lento entonces ahí la solución de los motores es ir por otro modelo de búsqueda de texto también existen ya no en este estilo de modelos que es OLTP la posibilidad de usar lo que se llama un cluster column store que es un índice especial pero digamos es tema de otra charla pero no apuntaría a a resolver el problema de una consulta sobre un millón de filas usando esta solución acá una aclaración que en este caso el ORM si está mapeando al chequeo en base de datos si el dato está vacío acá lo que hace es si lo que estás buscando está vacío asume que te devuelve todo digamos por algún motivo lo trasladó así si digamos esto es digamos desde el lenguaje desde el ORM no sé si se le puede decir que haga una por búsqueda de texto no sé si se puede mapear cuando yo haga un contains en vez de usar un like que use realmente la búsqueda no lo sé yo no lo sé tampoco lo probé tampoco lo probé también bueno bueno ahí llegamos queda un slide más que también lo pueden leer que son acá diría las tres primeras nada más las voy a repetir que ya lo dije un par de veces y después puntos de optimización primero el primer punto de optimización es no hacer cosas hacer cosas según la práctica digamos entonces chequear si las migraciones están bien lo que hablábamos con Mariano antes de usar tipos de datos razonables revisar los queries y los updates como acabamos de hacer ahora o sea tener la costumbre de chequear los queries a ver si coinciden con lo que esperamos que haga eso implica que un desarrollador que utiliza Intentive Framework tiene que saber de base de datos porque si no lo podés chequear o sea vos tenés que vos tenés que tenés que saber qué query es esperable detrás de esto y chequearlo a veces te sorprende pero tenés que chequear a ver por qué está haciendo eso porque para no ser burradas digamos exactamente y construir un juego un juego de pruebas de persistencia a mí me ayuda mucho porque eso no testean el modelo sino testean que configure correctamente la persistencia porque hay muchas sorpresas con eso sobre todo en cómo mapear las relaciones y después hay una serie de repasos de cosas que te permiten optimizar si necesitás hacer mejores queries optimizarlos uno es el que vimos ahí de traerte ciertas columnas nada más que eso no no es un ORM pero estás usando el mapeo para traer un query algún dato en particular y hay otros más que por ahí que no quiero abundar ahora bueno che la verdad que les agradezco son unos monstruos los dos realmente el nivel y las cosas que hemos visto hoy estoy gratamente no sé estoy muy contento les agradezco a todos por aprenderse creo que por ahí da para dar a lo mejor de estos temas que hablamos hacer otra algo sobre TDD y algo sobre la base de datos que contaba Mariano lo he disfrutado mucho los demás no sé si quieren comentar algo ahí pero la verdad que estuvo muy 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 bueno muchas gracias ya vamos a ver cómo continuamos les agradezco nuevamente gracias a vos bueno muchas gracias a todos bueno gente nos estamos viendo seguramente ya vamos a charlar con los chicos a ver cómo organizamos las siguientes charlas nos estamos viendo ok gracias a todos chau chau saludos a todos gracias hasta luego gracias